mi chiritos espero que estén muy bien este vídeo es súper rápido y es una mala noticia para muchos de ustedes y si ya lo saben o si no lo saben o si lo sospechan si mi chiritos el truco de la embarazada ya no está funcionando de verdad es una lástima porque utilizábamos ese truco para hacer construcciones diferentes y muy bonitas pero esperemos que en un futuro alguien descubra algún método y podamos seguir encimando como tal recuerda que puedes terminar tus construcciones antes de actualizar esta versión 5.54.0 termina todos tus diseños que estés encimando que estés colocando toques aprovecha lo utiliza lo más que pueda antes de actualizar también recuerda guardar en tu nube antes de actualizar para que todo quede en orden no tengas ningún problema y no pierdas tu partida o progreso de tu partida espero que esta información sea de utilidad los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo